Después de que el comandante jefe de fuerzas ucranianas dijese públicamente que la guerra había alcanzado un punto muerto, desató una tormenta de críticas y debates sobre el real estado de la guerra. Tales fueron las preocupaciones que la oficina de Volodymyr Zelensky le reprendió en televisión por declarar públicamente que la guerra se encontraba en ese punto. Además, recientemente se ha confirmado que Gennady Chastiakov, asistente del comandante Vadir Salushni, falleció después de que un artefacto detonara en su hogar después de haber recibido una serie de regalos, donde se sospecha se encontraba un explosivo. Que la tentada sobre Chastiakov se haya dado después de la declaración de Salushni ha dejado muchas dudas sobre qué tan firme está el régimen en Kiev, y muchos aseguran que su muerte fue un medio de mostrar a Salushni que no siga dando este tipo de declaraciones. A medida que transcurren los días, cada vez son más las personas que consideran que Ucrania podría estar asistiendo al comienzo del fin del conflicto. No obstante, la noción de que las tropas ucranianas, en un sentido figurado, desfilarían victoriosas sobre una Moscú debilitada por sanciones y los estragos de la guerra, es una ilusión que se ha desvanecido hace tiempo. Sin embargo, aún existen aquellos que defienden con fervor la posibilidad de que este escenario utópico pueda materializarse. Se ha empezado a hablar de que los mandos ya no quieren seguir las órdenes de Zelensky, cuyo motivo es el descontento sobre los resultados de la ofensiva, la cual, según ellos, no ha logrado a veces significativos desde sus inicios. Expertos y analistas concuerdan en que esos pequeños mordisquitos de territorio que han capturado no representan una ganancia real, y ciertamente no cumplen con las ambiciosas metas iniciales del presidente ucraniano. Recordamos que Zelensky habló de liberar Crimea, pero con el tiempo, los objetivos se han reducido considerablemente, pasando de la esperanza de alcanzar Militopol a simplemente avanzar hacia Tokmak, y ahora nos venden la idea de que superar la primera de cinco líneas defensivas podría ser el logro estratégico del siglo. Pero a estas alturas, todos se cuestionan qué tan factibles, o mejor dicho, qué tan realista es seguir creyendo que Ucrania mantiene la balanza de la guerra a su favor, y está ganando el conflicto contra los orcos, como muchos han llamado a los rusos, ya que, según ellos, estos sirven a una horda que se abalanza sin pensar sobre las líneas ucranianas, y que cada día fallecen por miles. A este ritmo, como plantean estos personajes, desde hace un año que Rusia hubiera dejado de existir como Estado, puesto que no habría tal cosa como una población rusa dada las pérdidas. Pero es lo más curioso que estas supuestas bajas, el frente apenas se ha cambiado desde el inicio de la ofensiva ucraniana, y el mismo Zelensky acepta que, si nos fijamos en los libros de texto de la OTAN y en los cálculos que hicimos, cuatro meses deberían haber sido tiempo suficiente para llegar a Crimea, haber luchado en Crimea, regresar de Crimea y haber entrado y salido otra vez. Eso claramente no pasó, y el mayor triunfo de la ofensiva ucraniana fue destruir 20 helicópteros en Verdiangts. El presidente Zelensky sigue señalando accidente por los reveses, argumentando que la ayuda no llega a tiempo ni en la cantidad necesaria, lo que perjudica sus operaciones y permite a los rusos avanzar. Al comienzo, entendía las problemáticas que Occidente tiene para enviar asistencia, especialmente el cansancio por la larga duración del conflicto y el alto costo de la ayuda para esos países. Pero su actitud ha cambiado de la comprensión a la crítica, culpando a las distracciones que apartan la atención de los patrocinadores, como la reciente guerra entre Israel y Hamas. Contrario a como ha pasado en ocasiones anteriores, donde sus discursos lograban acaparar la atención de los medios, hoy en día, no muchos quieren escuchar las mismas palabras que repite una y otra vez. Tan solo en Estados Unidos, un 45% de la población está de acuerdo en que Estados Unidos debe seguir proporcionando ayuda a Ucrania, puesto que, para ellos, el agotamiento de la guerra ya se ha vuelto un fenómeno palpable que no se puede ignorar. Aún así, Zelensky sigue creyendo que Ucrania está ganando la guerra, y que Rusia será fragmentada, lo que ha generado desconfianza entre su círculo. Uno de sus ayudantes más cercanos dice frustrado, se engaña a sí mismo, nos hemos quedado sin opciones, no estamos ganando, pero intenta decirle eso. Zelensky está pasando por un fenómeno muy curioso que no se había visto en 80 años. En 1944, el líder de Alemania había forjado un pensamiento en que sus fuerzas seguían obteniendo victorias aplastantes contra la Unión Soviética, y que los aliados estaban en una posición tan crítica que cualquier de Zelensky los haría tambalear y fracasar en sus operaciones. Es más, desde 1941, la situación de los alemanes ya apuntaba al fracaso con la organización del Ejército Rojo, a ser punto de que personajes como Fritz Todt afirmaron que la guerra con la URSS no podía ganarse por medios militares. A pesar de ello, muchos insistían en que el colapso de la URSS solo necesitaba un pequeño empujón, y lo siguieron creyendo hasta la batalla de Kurz en 1943, operación que marcó el inicio de una serie de ofensivas que llevarían a los soviéticos hasta Berlín. En ese momento, los altos manos alemanes creían que solo era una jugarreta a los soviéticos, que estaban tan desesperados por complacer a su líder que iniciaron esos supuestos intentos de ofensiva, negándose a ver la verdad de que sus tácticas habían fracasado en suelo soviético. Esta percepción siguió presente hasta los momentos finales de la guerra, aún después de la operación Bagration que aniquiló al grupo de ejército centro-alemán. Por ejemplo, se vio una batalla de las Árdenas en 1944, donde, según los conductores políticos alemanes, la derrota de los aliados occidentales los llevaría a firmar la paz. Para que así, las fuerzas alemanas pudieran concentrarse en el frente oriental en la Unión Soviética. También, en 1945, cuando lanzaron la operación Despertar el Primavera, donde se prendieron a capturar los campos petrolíferos en Hungría y frenar el avance soviético. Aún con el fracaso de ambas operaciones y con los celos occidentales y soviéticos cada vez más cerca de Berlín, los conductores políticos alemanes seguían manteniendo su ideal de que Alemania podía conseguir la victoria, especialmente con la URSS. Esta condición llevó a muchos a sabotear sus planes e incluso a llevar a cabo atentados para establecer un nuevo gobierno, los cuales siempre eran frustrados. El mejor ejemplo es el golpe del 20 de julio de 1944, conocido popularmente como la Operación Valkyria, donde los golpistas pretenden hacerse con el poder de Alemania para buscar la paz con los aliados y así continuar la guerra con la URSS. Actualmente, en Ucrania, el presidente Zelensky y algunos líderes políticos y militares parecen atrapados en una situación muy parecida. Influenciados por el apoyo retórico de Estados Unidos, se han sumergido profundamente en la visión de una victoria ucraniana sobre Rusia. Esta postura ha llegado a un punto en que, según informes, su propio equipo cuestiona su percepción de la guerra en privado, y algunos altos mandos militares están cada vez más inseguros sobre si seguir sus directrices. Pero, la realidad es que ya muchos ven la lucha como perdida y se niegan a seguir órdenes. Por ejemplo, según el diario Time, en una entrevista con colaboradores cercanos a Zelensky, algunos comandantes de primera línea han comenzado a rechazar órdenes de avanzar, incluso cuando proceden directamente a la oficina del presidente. Solo quieren centrarse en las trincheras y mantener la línea. Muchos prefieren negarse a recibir órdenes que carecen de sentido. Prefieren no defender su sector asignado antes que salir y enfrentar a líneas rusas mientras son bombardeados. Caen en campos minados y son sometidos por helicópteros. Un ejemplo son las incursiones en la orilla este de río Dnieper, donde grupos ucranianos cruzan continuamente para tratar de establecer una cabeza de playa en un supuesto desembarco que quebrará las líneas rusas. Unión al avance del Dnieper con el avance hacia Melitopol desde Robotin. Eso es lo que se vende, pues la realidad es que un desembarco necesita de medios masivos, apoyo aéreo, apoyo de fuego y contrabatería, factores sin los cuales cualquier operación a mediano y largo plazo está condenada. Eso sí, se vende bien en los titulares. Para muchos ya las operaciones ya no tienen sentido y con justa razón. Ningún objetivo se ha logrado, el frente más bien se ha paralizado y cada movimiento cuesta demasiadas vidas. Es lógico su pensamiento de que, por ejemplo, la ofensiva ha culminado. La propia población ha hecho eco a la situación de que personas para nada aptas para el servicio son reclutados, si es que antes no son llevados a la fuerza o con violencia. Como ya se ha visto en ocasiones anteriores. Ante estas adversidades, se percibe que Zelensky y su círculo cercano han perdido una purificación interna dentro de la jerarquía militar. O al menos, han comenzado a advertir a aquellos que discrepan de su línea política sobre las consecuencias de expresar oposición. Un incidente que ilustra esas medidas es el caso del general Saluzny, quien, tras emitir ciertos comentarios, fue objeto de censura pública. No obstante, las acciones no se limitan a la represión verbal. La situación es color a eventos más trágicos como el ataque que resultó en la muerte de Hanady Chestyakov, asesor de Saluzny. Repórteres de Ucrania Skitplava detallan que Chestyakov había recibido varios obsequios, entre ellos una batalla de licor y unos vasos con forma de granadas. Al recibir estos regalos, se trasladó en su vehículo hacia su domicilio en un complejo residencial de Kiev. Poco después de su llegada, unos artefactos explotó, ocasionando su fallecimiento y heridas graves a su hijo de 13 años. La policía rápidamente llegó a la escena y tomaron la declaración de su esposa, quien consiguió salir ilesa junto a tres de sus cuatro hijos, teniendo unos guños leves. El cuarto hijo fue alcanzado por la explosión que le habría generado heridas mayores. Su esposa comenta que Hanady había llegado a casa con una bolsa donde se encontraba la botella y los singulares vasos, junto a otros regalos envueltos. Dicho artefacto habría detonado cuando Hanady se encontraba abriendo estos últimos, por lo que la granada se activó cuando ojalá alguna parte que les articuló el seguro activando la carga. Salushni sacó un comunicado en el que expresa lo siguiente. Un artefacto explosivo desconocido explotó en unos regalos de cumpleaños. Desde el comienzo de la invasión a gran escala, el mayor fue un hombre confiable para mí. Dedicó completamente su vida a las Fuerzas Armadas de Ucrania y a la lucha contra la agresión rusa. Aunque la policía ucraniana ha dicho que se trató de un accidente, algunos afirman que, ya del momento del atentado y la forma en que ocurrió, más bien, fue una advertencia para Salushni por sus últimos comentarios, advirtiendo que es mejor guardárselos. Además, se ha informado recientemente que el manatario ucraniano, Zelensky, ha tomado la determinación de postergar el proceso electoral presidencial para el año entrante, lo cual en el contexto actual de Ucrania podría extenderse indefinidamente, abarcando un horizonte temporal que podría oscilar entre varios años, incluso más de cinco años. También, fuentes confiables indican que Zelensky ha ratificado una legislación que solicita al Parlamento la ampliación de la ley marcial o del estado de emergencia, así como la movilización nacional por un término adicional de 90 días, que se extendería hasta mediados de febrero. Aunque se anticipa que, terminada esta extensión, se propondrá una nueva prolongación, probablemente por un lapso más extenso. Esto es crucial, ya que la actual ley marcial termina el 14 de febrero, y el periodo de Zelensky como presidente finaliza el 31 de marzo. La Comisión Electoral ha aclarado que, bajo la ley marcial, no se pueden celebrar elecciones, lo que, efectivamente, permitiría a Zelensky continuar en su rol presidencial a pesar del fin de su mandato. Es probable que, cerca del 14 o 15 de febrero, Zelensky intente extender la ley marcial otra vez. Si no se renueva continuamente, en mayo de 2024, al acabar la próxima ley marcial, Zelensky perdería su cargo automáticamente. Por esta razón, es vital el renovar a esta ley cara a cierto tiempo antes de que finalice su mandato. Si el parlamento ucraniano dice no renovarla inmediatamente después de su finalización, aunque solo sea por un día, Zelensky perdería su puesto de presidente. Hay mucho un juego para él en cada renovación, y es probable que por eso busque extender la ley marcial por un tiempo mucho más largo a partir de febrero de 2024. Para evitar cualquier riesgo político, Zelensky está construyendo defensas políticas para anclarse en el poder, lo que podría llevar a Ucrania hacia un sistema de gobierno más autoritario, incluso dictatorial. Y tal contexto predice un futuro turbulento, con una crisis inminente en el parlamento y posibles luchas internas o fricciones entre el presidente, los legisladores y las autoridades militares, marcando un nuevo periodo de inestabilidad en Ucrania. En muchos entornos se está injustificando una hora crítica hacia la administración ucraniana, donde se pone en tela de juicio la imagen de Ucrania como bastión de los valores que el occidente declara defender, la verdad, la libertad y la democracia. Para aquellos informados sobre la situación, esta creciente duda nos sorprende, considerando la posición de Ucrania en los índices globales que miren democracia, transparencia, derechos humanos, así como libertades de prensa y económicas, donde el país ocupa los últimos lugares. Al fin y al cabo, las condiciones en las que se encuentra la democracia y los derechos humanos y civiles en Ucrania en Zelensky se conocen desde hace tiempo. Por ejemplo, el Departamento del Estado de Estados Unidos, en los Country Reports on Human Rights Practices, expresó que en Ucrania se daban homicidios ilegítimos o arbitrarios, casos de tortura y trato inhumano a los presos, duras y peligrosas condiciones carcelarias, arrestos o detenciones arbitrarias, graves problemas con la independencia del poder judicial, graves restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, graves restricciones sobre la libertad de internet, expulsión de refugiados a países donde sus vidas o libertades estrenan en peligro, graves actos de corrupción, etc. Ya a principios de agosto de 2022, en el Euro Times, Thomas L. Friedman destacó la profunda crisis entre la administración Biden y el presidente ucraniano a raíz de estas problemáticas, que se daba una profunda desconfianza entre Biden y Zelensky, mucho mayor de lo que se informa públicamente. El columnista argumentaba que los funcionarios estadounidenses estaban mucho más preocupados por el liderazgo ucraniano de lo que dejan claro en los discursos públicos y que Estados Unidos no tiene una idea precisa de lo que está pasando en el gobierno de Kiev. Es como si no quisiéramos profundizar más en Kiev, porque tenemos miedo al tipo de corrupción y el tipo de payasalas que veremos después de invertir tanto. Así, finalizando, durante meses, Zelensky ha disfrutado de la duración implacable de la prensa estadounidense, el público y las celebridades. Pero ahora, la realidad de su gobierno en Ucrania se está volviendo innegable, incluso para sus más fervientes seguidores.